Pero no quiero más. ¿Por qué? Pero te lo dice con todo mi amor. No, no quiero más, no quiero más. Pará, ya sé, ¿le querés que le ponga esto? No, no, ya me... Me hubo menos. No, ya tengo como 150 calorías. No, no, no. ¿Cómo calculás las calorías? Y las tengo todas contadas. Me tengo que cuidar. No puedo. Tomé la voz. Si estás preciosa, ¿qué te tenés que cuidar? Bueno, ya sé, pero tiene un sacrificio. Ah, ¿sí? Sí. Pero no tendría que ser yo como que diga eso, me tengo que cuidar, que las chicas dicen como me tengo que cuidar, como entre nosotros dos digo más. Pero ¿por qué? Pará. Porque soy varón, porque soy hombre, no me puedo cuidar. Bueno, pero el abdomen, todo marcadito como está, ¿viste? Sí, tremendo. Esos cuadraditos. Sí, que son como bultos. Que vos usás mucho. Vos no usás. Sí, es de uso personal. Tiene un laburo y me tengo que cuidar. Ah, eso fue la comida. Y no viene la guata, si no, dejo que crezca yo la gordo. No, bueno, igual sos hermoso siempre, pero haces lo que quieras. Yo fui gordo, gordo. Hay fotos que las quemé, pero yo fui gordo. ¿En serio? Bajón. Qué lindo, todo regordete. No, 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 pero no quiero que lo... Dejala, dejala correr esa, dejala correr esa. Yo te amo igual, te amo mucho. Ay, yo también. Te amo mucho. Te amo. Mirá lo que hago porque te amo, mirá lo que hago porque... ¿Me vas a morder? Por ahí está medio húmeda la tostada. ¿Esto es amor? Sí. Después querés mi igual. No, bueno, pero tres abdominales te mandás. Sol allá. Diego, buen día. Los necesito a los dos en la central cuanto antes. Tenemos que encontrar al camaleón para liberar a Rubén. Ok, vamos para allá. Nos tenemos que ir, me voy a meter a hacer todo. Sí, me sale todo mal. No, no pasa nada. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Sol allá tiene información sobre el camaleón para que podamos limpiar el nombre de Rubén. Sí, perfecto, vamos ya porque Rubén no puede estar ni un segundo más por eso. ¿La llevo? ¿Qué es ahora tan temprano? ¿Esperás a alguien? No. Hola. ¿Hola? Mirá, me parece que se equivocó de piso, ¿eh? No, 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 yo soy... Mirá, me parece que se equivocó de piso, ¿eh? Vente, mi vida. Me he dicho a Celia de Chacabocos que te conté mil veces. Otra vez se metía Celia que me dice la frase César que me quedan así en el corazón. Ah, tía Celia. Cuidado, blá, 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 blá. Se quiere meter, chiquit. Es que a Roberto. Sí, lo traje a Robert. Porque él te extrañaba mucho, pobrecita. Vos viste, como él... Pero el Carlito no. Él salió más independiente. Sí, es verdad. Lo dejé allá. Sí, hola, Roberta, ¿qué tal mamá? ¿Qué tal mamita? Ahí está, ¿qué tal? Ahí está. Qué bueno que te dije a mi hijo, muchas gracias. No, de nada, mi amor. Ah, me olvidé que eras madre. Sí, mi amor, un hijito. ¿Qué haces acá en Buenos Aires? Porque me tenía que hacer unos análisis, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, me voy a la casa de la nena, ¿cómo no me la voy a pasar con mi sobrino un ratito, no? Por supuesto. Y encima además con el churro, el churro, el patito, me iba a sacarme aquí. ¿Qué es eso? No, vos viste lo que es la fuerza que tiene, que yo, ¿quién no me hice dicho en el acabuco? Que yo iba a enganchar así. Pero es increíble lo que es esto. Ay, lo que es esto, ¿no? Sí, loco. Mirá, estás contenta que estemos los cuatro acá. Sí, tía. ¿Te quedás, no? Sí, tía. Sí, claro que me quedas. Ey, pará, no, el chucho cagó. Bueno, ¿qué querés que haga?